que asumamos con fuerza esta nueva etapa de la revolución. Golpes de timón para redefinir el rumbo de la llamada revolución bolivariana prometió hace más de dos meses el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hasta este martes no se hicieron realidad. El llamado sacudón en el Ejecutivo incluyó a 14 ministros ratificados, la fusión de tres despachos y la definición de cinco líneas estratégicas. Uno de los anuncios más comentados es la salida de Rafael Ramírez, de la vicepresidencia del área económica, la presidencia de la estatal Petróleos de Venezuela y el Ministerio de Petróleo, luego de 11 años a la cabeza de la política petrolera nacional. Como nuevo ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, canciller de la República, al compañero Rafael Ramírez. En el Ministerio de Petróleo y Minería he invitado para que asume ese ministerio y le he dado esa responsabilidad al compañero Azdrúbal Chávez. He designado como presidente de PDVSA al compañero Eulogio del Pino. A la cabeza del equipo económico fue designado el general Rodolfo Marcos Torres, que pasa a engrosar la lista de militares en el gabinete de Maduro. En total hay cinco nuevas caras en los ministerios. En esencia, si de eso se trataba el sacudón, bueno, básicamente lo que comportó entonces fue una reestructuración del gabinete. En momentos en los que la atención se centra en materia económica, muchos venezolanos esperaban anuncios en esa área. Bueno, sacudón para los ministros que salieron y felicidad para los que entraron, pero ahí no hay nada económicamente que le interese al pueblo de Venezuela. Y para mí eso ni fue ni fue. A mí todo lo que llega el presidente me parece bien. Pese a que la ley establece que mensualmente el Banco Central de Venezuela debe ofrecer índices de inflación y escasez, desde hace tres meses el organismo no publica cifras. La más reciente, en mayo, ubicó la inflación acumulada hasta la FESA en 23%. Algunos analistas consideran que en estos momentos el primer mandatario nacional no tiene suficiente piso político para tomar decisiones en materia económica. Esto en momentos cuando, según la encuestadora privada Data Analysis, en un estudio realizado el mes de julio, la aprobación de gestión de Maduro se ubicó en 35%. En la medida que más retrasos existen los anuncios de estas medidas, mayor gravedad tendrán los problemas y más difícil será contener el malestar social que resulta de los problemas que ya están acumulados. La oposición considera que no hubo sacudón, sino una burla al pueblo. Y además podemos descubrir lo que significa el ecosocialismo. En el ecosocialismo ya sabemos qué es lo que es reciclaje de funcionarios dinéticos y corruptos. Maduro que en suma un año y cuatro meses en el poder aseguró que esta es la primera parte de ese llamado sacudón y que la segunda parte incluirá medidas económicas. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.